Eso fue todo en la reunión de hoy. Bien. Jekyu. ¿Sí? Quiero sincerarme contigo sobre algo. ¿Ah? ¿Qué es? Cuando me preguntaste quién hizo ese video que salió bien, quería que me admiraras y dijeras que soy hábil. Así que mentí y dije que yo lo hice. Pero algunas ideas surgieron de conversaciones con mi compañera. Me siento inquieta desde que mentí. Es genial que puedas sincerarte. A veces no podemos evitar mentir para proteger nuestra imagen y estatus. Esto se debe a nuestro carácter corrupto. Sin el juicio y la revelación de las palabras de Dios y sin la oración, cuesta resolver esta cuestión de la mentira. Ajá. ¿Cuál es tu experiencia respecto a esto? ¿Puedes compartirnos? Ajá. Sí. Genial. En junio fui elegida para ser la diaconisa de riego. Un día, Chen Lin y yo tuvimos una reunión de nuevos fieles. Los nuevos fieles tienen muchas nociones. Yo temía que mi enseñanza no fuera clara y no pudiera ayudarlos. Así que le pedí al líder que me ayudara a encontrar pasajes de las palabras de Dios sobre sus nociones. El día de la reunión, hablando de las palabras de Dios que había preparado de antemano sobre las nociones de los nuevos fieles, sentí el esclarecimiento y la guía del Espíritu Santo, y sus nociones fueron resueltas. Ajá. Cuando estábamos a punto de terminar, Chen Lin me preguntó, tus respuestas a las preguntas de los nuevos fieles fueron muy detalladas. ¿Lo conversaste antes con el líder? Al escucharla, comencé a pensar rápido. Ya que yo era nueva en el deber, ¿ella sospechaba que mi desempeño no reflejaba mi nivel real? Pero tenía miedo de ser sincera. Chen Lin vería mi verdadera estatura y pensaría que no era capaz. Si ella descubría que obtuve la mayor parte de mis enseñanzas del líder, ¿seguiría admirándome? Y pensé que no podía decirle la verdad. Así que le respondí, no. En cuanto lo dije, sentí que fui en contra de mi conciencia. Claro que el líder y yo ya habíamos hablado de esto, pero la miré a los ojos y dije que no. ¿No estaba mintiendo adrede? Si Chen Lin algún día se lo preguntara al líder, mi mentira sería descubierta. ¡Qué humillante! Todos me dirían que yo era realmente astuta. Me sentía inquieta cuando lo pensaba. Esa noche me acosté en la cama durmiendo a ratos. ¿Fuiste sincera con esa hermana? Al otro día, me dispuse a ir a sincerarme con ella, pero no pude sacar las palabras de mi boca. Temía que Chen Lin me despreciara si le decía y que me creyera inexperta, demasiado centrada en el estatus. Tal vez dijera que yo era taimada al mentir en algo tan pequeño. No dije nada tras considerar todo aquello. Yo soy igual. Cuando me preocupa el estatus, es difícil ser sincera. Estoy fuertemente ligada a mi carácter corrupto. Sí. Camino a casa pensé en las palabras de Dios. Debéis saber que a Dios le gustan los que son honestos. Me sentí aún más culpable. Si no podía decir una sola verdad, ¿cómo podría ser honesta y agradarle a Dios? Sentí que un gran peso me aplastaba el corazón. Me sentí horrible. Me pregunté a mí misma. Sé muy bien que Dios odia a los mentirosos traicioneros. Entonces, ¿por qué es tan difícil decir la verdad? Mientras reflexionaba, pensé que no había mentido únicamente en una cosa. Había hecho lo mismo con otras cosas. Una vez, el líder preguntó a cuántos nuevos fieles regábamos cada mes. Yo era nueva en el trabajo y no entendía muy bien los principios, así que no podía regar a muchos. Pero si decía la verdad, temía que el líder dijera que tenía carencias y que no estaba a la altura. Por ello, inflé un poquito mi cifra. Mi cifra era lo bastante alta, pero yo todavía no estaba tranquila. Temía que luego se demostrara mi falta de autoconocimiento o, aún más grave, se demorara la entrada en la vida de los nuevos. Pero ya lo había dicho y me avergonzaba sincerarme con el líder. Tuve que morderme la lengua y continuar. Unos días antes, el líder me preguntó cuánto tiempo había tardado en resolver el problema de un nuevo fiel. Como al principio no había entendido la noción de ese nuevo fiel, hablé con él varias veces. Cuando el líder preguntó al respecto, temí que si decía la verdad, el líder dijera que me faltaba calibre. Varias enseñanzas para resolver algo tan pequeño me haría ver inexperta e ineficiente. Para proteger mi imagen, mentí diciendo que se resolvió con una enseñanza. Después me sentí muy inquieta, con miedo a quedar en evidencia algún día. Al recordar la forma en la que actué, vi que mentía mucho para proteger mi imagen y dar una buena impresión a la gente. Vivía en tinieblas y sufría, muy lejos de los estándares de Dios para ser alguien honesto. Pensé en los hermanos que se esforzaban por ser honestos y corregir su naturaleza astuta. Algunos incluso escribieron testimonios personales. Pero después de años en la fe, todavía seguía mintiendo y carecía de toda honestidad. Si seguía así, estaba segura de que Dios me descartaría. Rápidamente dije una oración. Dios mío, hace años que creo en ti y todavía sigo mintiendo y engañando cuando mis intereses están en juego, lo que te repugna. No quiero seguir así. Por favor, guíame para resolver mi problema. Acabo de pensar en algo que el Señor Jesús dijo. En verdad os digo que si no os convertís y sois como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La mentira afecta la posibilidad de salvación de una persona. Así es. ¿Y qué pasajes de las palabras de Dios leíste sobre ese problema? Había un pasaje que leí en mis devocionales. Dios Todopoderoso dice Al corregir esta corrupción, se purificará tu corazón, lo que te hará cada vez más puro y honesto. En realidad, toda persona sabe por qué miente. Por sus intereses, su imagen, su vanidad y su estatus. Y al compararse con los demás, juegan en otra liga. En consecuencia, los demás revelan y descubren sus mentiras, con lo que pierde su imagen, integridad y dignidad. Es el resultado de mentir demasiado. Cuando mientes demasiado, cada palabra que dices está contaminada. Todo es falso y nada puede ser verdadero ni real. Aunque no pierdas tu imagen cuando mientas, tú ya te avergüenzas por dentro. Te remuerde la conciencia y te desprecias y menosprecias. ¿Por qué vivo de forma tan lamentable? ¿En serio cuesta tanto decir una sola cosa honesta? ¿Necesito contar estas mentiras nada más que por mi imagen? ¿Por qué es tan agotador vivir así? Puedes vivir de una manera que no sea agotadora. Si practicas la honestidad, puedes vivir fácil y libremente. Pero cuando optas por mentir para proteger tu imagen y tu vanidad, tu vida es muy agotadora y dolorosa. Lo que supone un dolor autoinfligido. ¿Qué imagen consigues tener por mentir? es algo vacío, algo carente de todo valor. Cuando mientes, traicionas tu integridad y dignidad. Estas mentiras le cuestan a la gente su dignidad, le cuestan su temperamento y a Dios le parecen desagradables y aborrecibles. ¿Valen la pena? En absoluto. ¿Es esta la senda correcta? No. Los que mienten a menudo viven atrapados en su carácter satánico y bajo el dominio de Satanás, no en la luz ni ante Dios. A menudo tienes que pensar en cómo decir una mentira y después en cómo encubrirla. Y si no la encubres lo suficientemente bien, la mentira saldrá a la luz. Así que tienes que devanarte los sesos para encontrar una tapadera. ¿No es esta una manera agotadora de vivir? Demasiado agotadora. ¿Vale la pena? En absoluto. ¿Qué sentido tiene devanarse los sesos para mentir y encubrirlo solo por la vanidad y el estatus? Al final lo pensarás y te dirás, ¿qué necesidad tengo de hacerme pasar a mí mismo por esto? Es demasiado agotador mentir y encubrirlo. Así no funcionan las cosas. Es más fácil ser una persona honesta. Quieres ser una persona honesta, pero no puedes dejar de lado tu imagen, tu vanidad y tus intereses. Solamente sabes mentir y defender estas cosas con mentiras. Puede que pienses que con mentiras puedes proteger tu reputación deseada, tu estatus y tu vanidad, pero es un gran error. Las mentiras no solo no protegen tu vanidad y tu dignidad personal, sino que, además, más en serio te hacen perder ocasiones de practicar la verdad y de ser honesto. Aunque defiendas tu reputación y tu vanidad en el momento, lo que pierdes es la verdad y traicionas a Dios, con lo que pierdes por completo la oportunidad de ganar su salvación y ser perfeccionado. Esta es la mayor pérdida y un pesar eterno. Amén. Las palabras de Dios describieron mi verdadero estado. Yo siempre mentía y engañaba para proteger mi vanidad y mi orgullo. Solo aparentaba, lo cual me agotaba y me provocaba tristeza. Cuando comencé a regar a los nuevos fieles, Chen Lin vio que no enseñaba mal y me preguntó si había hablado con el líder. Esa era una pregunta muy normal. Podría haber respondido con un simple sí, pero temí que me despreciara si le decía la verdad. Pensando en mi reputación, le mentí adrede. Asimismo, cuando el líder preguntó a cuántos nuevos fieles regábamos, no respondía en base a mi capacidad real. Temía que él dijera que era incompetente si daba una cifra baja, así que intencionalmente la inflé un poco. Luego me preocupaba no poder manejarlo. El estrés de mi deber era agotador. De esa manera regaba a los nuevos fieles. Al no entender bien la verdad, hablé muchas veces con el nuevo fiel para ayudarlo, pero solo pensaba en lo que el líder diría de mí. Por eso, dije que solo le enseñé una vez. Mentí y engañé una y otra vez para proteger mi vanidad y mi orgullo para recibir aprobación. Era tanta y nada y falsa. Pensé que, si no decía la verdad, los demás y el líder no sabrían mi verdadero nivel y yo podría proteger mi imagen. Pero Dios lo ve todo. Puedo engañar a otros, pero nunca a Dios. Así es. Después de un tiempo, todos discernirían cómo era yo. Verían que yo carecía de la realidad de la verdad y mentía siempre. Mentimos y lo encubrimos, creyendo que no se sabrá. Eso es esconder la cabeza en la arena. Sí, así es. Me sentía terrible después de decir una mentira. Temía que algún día me descubrieran y se viera como era yo. No solo quedaría mal, sino que los demás dejarían de confiar en mí. A largo plazo, la preocupación y el malestar me atormentaban. Era agotador. Estaba en tinieblas y sufriendo. Al mentir y engañar continuamente y no practicar la verdad y ser honesta, no solo se resentía mi vida, sino que vivía sin dignidad, cosa que disgusta a Dios. Sí. Pensé en lo que dijo el Señor Jesús. Sea vuestro hablar, sí significa sí o no significa no. Y lo que es más de esto procede del mal. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no mantuvo la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando miente, habla de sí mismo. porque es mentiroso, porque es el padre de la mentira. Amén. A Dios le agradan los honestos y odia a los astutos. Debí haber hablado y actuado según sus palabras, de frente y sin rodeos. Sí significa sí y no significa no. Pero mentí en reiteradas ocasiones para proteger mi propia imagen. ¿En qué se diferencia eso de Satanás? El diablo siempre va a mentir. Nunca tiene nada sincero que decir. Yo también había mentido bastante. Si no me arrepentía, seguro que Dios me descartaría. Ajá. Me devanaba los sesos por mis mentiras y mi falsa imagen para proteger mi imagen y gozar de beneficios inmediatos. Pero Dios estaba disgustado. La gente me rechazaba y yo sufría mucho. Era algo absurdo en verdad. Yo soy igual. Miento y encubro mis mentiras para satisfacer mi vanidad y caigo en un círculo vicioso. Es realmente doloroso. Sí. Seguí reflexionando y leí algo en las palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice Cuando las personas se engañan, ¿qué intenciones se derivan de ello? ¿Y cuál es el objetivo? Sin excepción, se trata de ganar estatus y prestigio. En pocas palabras, es por el bien de sus propios intereses. ¿Y qué subyace en la búsqueda de intereses? En que la gente considera sus intereses de mayor importancia que todo lo demás. engaña en beneficio propio, con lo que revela su carácter engañoso. ¿De qué modo debe resolverse este problema? En primer lugar, debes identificar y saber qué son los intereses, qué le aportan a la gente y cuáles son las consecuencias de afanarse por ellos. Si no eres capaz de averiguarlo, renunciar a ellos será más fácil de decir que de hacer. Si la gente no comprende la verdad, nada le resultará más complicado que renunciar a sus intereses. Eso se debe a que sus filosofías de vida son cada hombre para sí mismo y sálvese quien pueda y hazte rico o muere en el intento. Obviamente, solo vive para sus intereses. La gente piensa que sin sus intereses, si los pierde, no podrá sobrevivir, como si su supervivencia fuera inseparable de sus intereses y por eso la mayoría de la gente está ciega a todo lo que no sean sus intereses. Los considera superiores a todo lo demás. Solamente vive para sus intereses y conseguir que renuncie a ellos es como pedirle que renuncie a su propia vida. Puede que una persona astuta sea consciente de que lo es, de que le gusta mentir y no le gusta decir la verdad, y de que siempre trata de ocultar a los demás lo que hace. No obstante, se deleita en ello, mientras piensa vivir así es genial. Embauco constantemente a los demás, pero ellos no son capaces de hacerme lo mismo a mí. Casi siempre estoy satisfecho en lo que se refiere a mis intereses, mi orgullo, mi estatus y mi vanidad. Las cosas marchan según mis planes, perfectamente sin contratiempos y nadie se da cuenta de nada. ¿Acaso quieres ser honesta una persona de este tipo? No. Esta persona cree que el engaño y la perversidad son inteligencia y sabiduría, cosas positivas. Valora estas cosas y no soporta la idea de prescindir de ellas. Es la forma ideal de comportarse y una manera cómoda de vivir. Piensa, solo así tiene valor la vida y me envidiarán y admirarán los demás. Sería necio e idiota de mi parte no vivir de acuerdo con las filosofías satánicas. Siempre estaría sufriendo pérdidas, me intimidarían, discriminarían y tratarían como a un lacayo. No vale de nada vivir de ese modo. Nunca seré una persona honesta. ¿Renunciará este tipo de persona a su carácter astuto y practicará la honestidad? En absoluto. No siente amor por las cosas positivas, no anhela la luz y no ama el camino de Dios ni la verdad. Desea seguir las tendencias del mundo, está enamorada del estatus y el prestigio. Le encanta destacar entre los demás, es defensora del estatus y el prestigio, venera a los grandes y famosos, pero en realidad venera a demonios y a Satanás. En el fondo no busca la verdad ni las cosas positivas, sino que aboga por el aprendizaje. En su corazón no aprueba a los que buscan la verdad y dan testimonio de Dios, sino que aprueba y admira a la gente con talentos y dones especiales. No camina por la senda de la fe en Dios y de la búsqueda de la verdad, sino que va en pos del estatus, el prestigio y el poder. Se esfuerza por ser una persona indescifrable y astuta, trata de integrarse en las altas esferas de la sociedad para convertirse en una figura famosa. Quiere ser recibida con idolatría y para bienes, allá donde vaya. Quiere ser un ídolo para la gente. Esa es la clase de persona que quiere ser. ¿Qué clase de camino es este? El camino de los demonios. La senda del mal no es el camino que toma un creyente para defraudar la confianza personal de la gente para hacer que la adore y siga. Se vale de las filosofías de Satanás, de su lógica, se vale de todas sus tretas, de todos los ardides, en todos los escenarios. Esta no es la senda que deben seguir los que creen en Dios. No solo no se salvarán estas personas, sino que también recibirán el castigo de Dios. No cabe la menor duda. Amén. Las palabras de Dios me mostraron por qué fui capaz de mentir y engañar una y otra vez y por qué nunca me atreví a sincerarme y ser honesta. Es porque tengo una naturaleza astuta, harta de la verdad y de las cosas positivas. Mi prioridad no era alcanzar la verdad, ser una persona que alegrara a Dios, sino que valoré filosofías satánicas como un árbol vive por su corteza, un nombre por su imagen y uno no logra el éxito sin mentir así como mi imagen y mis intereses. Cuando era pequeña, tenía un pariente que solo salió de secundaria, pero decía ser graduado universitario. Era obvio que no tenía ciertas habilidades, pero él se ensalzaba diciendo que las había estudiado. Cuando mentía y fingía de esa forma, la gente no solo no lo despreciaba, sino que lo respetaba y lo admiraba. Eso me influyó. Sin darme cuenta, en mi corazón aprobaba esas estrategias satánicas. Sentía que a veces una mentira podía ser útil. No solo ganabas admiración, sino que podías lograr lo que quisieras. Por eso viví con esta idea después de llegar a la casa de Dios. Si algo involucraba mi imagen o mis intereses, no podía evitar mentir, engañar y fingir. Ni siquiera cuando me sentía culpable por mentir, me atreví a sincerarme por miedo a que, de ser franca, vieran cómo era yo y pensaran mal de mí. La idea de ser avergonzada así hacía que prefiriera la muerte. Era mejor vivir en la oscuridad y la desdicha antes que decir la verdad. Así que me volví más falsa y taimada. Así es, el Partido Comunista, por muchas cosas malvadas y escandalosas que haga, nunca la saca a la luz, sino que engaña al mundo con sus mentiras. Su imagen de bueno y correcto es para inducir al error, para engañar a la gente común. ¡Qué despreciable y malvado! ¿Mi mentira y mi engaño no eran los mismos que los del partido? Recordé las palabras de Dios. ¿Qué camino es este, el de los demonios, el del mal? No es el camino que toma un creyente para defraudar la confianza personal de la gente, para hacer que la adore y la siga, se vale de las filosofías de Satanás, de su lógica, de sus tretas erdidas en todos los escenarios. Esta no es la senda de los que creen en Dios. Estas personas no se salvarán y recibirán el castigo de Dios. No cabe la menor duda. Amén. Dios es fiel, exige que seamos honestos para obtener su salvación al final, pero Satanás usa todo tipo de filosofías y falacias para engañar y corromper a la gente, por lo que mentimos y engañamos siempre en pos de la reputación y el estatus, siendo más falsos y astutos. Al final, iremos al infierno y seremos castigados. Sí. Entonces, vi claramente la motivación astuta y ruin de Satanás. Lo odié de todo corazón y estaba dispuesta a procurar ser honesta. Ajá. Luego, leí otras palabras de Dios. Que Dios le pida a la gente que sea honesta demuestra que verdaderamente aborrece y detesta a los taimados. La aversión de Dios por los taimados es una aversión a su manera de hacer las cosas, a su carácter, a sus intenciones y a sus métodos de engaño. A Dios le disgustan estas cosas. Si los taimados son capaces de aceptar la verdad, reconocer sus actitudes taimadas y están dispuestos a aceptar la salvación de Dios, entonces tienen la esperanza de ser salvados porque Dios trata a todas las personas por igual, tal como lo hace la verdad. Por eso, si queremos ser nosotros los que agrademos a Dios, lo primero es cambiar de principios de conducta. Ya no podemos vivir según las filosofías satánicas ni podemos arreglárnoslas con mentiras y engaños. Debemos desechar las mentiras y volvernos honestos. Así, cambiará la visión que Dios tiene de nosotros. Anteriormente, las personas siempre confiaban en mentiras, engaños y tretas mientras vivían entre otros y usaban filosofías satánicas como base de su existencia, su vida y fundamento del comportamiento humano. Esto era algo que Dios despreciaba. Entre los incrédulos, si hablas con franqueza, dices la verdad y eres honesto, serás calumniado, juzgado y rechazado. Por eso, sigues las tendencias mundanas, vives según las filosofías satánicas, te vuelves más hábil para mentir y más taimado. Aprendes a usar medios infames para lograr tus objetivos y protegerte. Te vuelves más y más próspero en el mundo de Satanás y así te hundes más en el pecado hasta que no puedes liberarte. Sucede lo contrario en la casa de Dios. Cuanto más mientas y juegues a ser astuto, más se cansará de ti el pueblo escogido de Dios y te rechazará. Si no te arrepientes y sigues aferrándote a las filosofías y a las lógicas satánicas y te vales de ardides y tramas elaboradas para disimular y encubrirte a ti mismo, es muy probable que seas descartado. Esto es porque Dios odia a las personas taimadas. Solo las honestas pueden prosperar en la casa de Dios y las taimadas acabarán siendo rechazadas y descartadas. Todo esto está predestinado por Dios. Hay uno más. Déjame leerlo. Sí. Aquí. Aceptar la verdad y conocerte es la senda para el crecimiento vital y la salvación. Te permite ir ante Dios para aceptar Su escrutinio, Su juicio y castigo y ganar la vida y la verdad. Si renuncias a buscar la verdad por el estatus y el prestigio y tus propios intereses, equivale a renunciar a la oportunidad de recibir el juicio y el castigo de Dios y alcanzar la salvación. Eliges el estatus y el prestigio y tus propios intereses, pero renuncias a la verdad y lo que pierdes es la vida y la oportunidad de ser salvado. ¿Qué es más importante? Si eliges tus propios intereses y abandonas la verdad, ¿acaso no eres estúpido? Hablando sin rodeos, es una gran pérdida por una pequeña ventaja. El prestigio, el estatus, el dinero y los intereses son todos temporales, todos ellos son efímeros, mientras que la verdad y la vida son eternas e inmutables. Si las personas resuelven su carácter corrupto que les lleva a buscar estatus y prestigio, tienen la esperanza de alcanzar la salvación. Además, la verdad que recibe la gente es eterna. Ni Satanás ni nadie puede arrebatársela. Renuncias a tus intereses, pero ganas la verdad y ganas la salvación. Estos resultados son tuyos. Te los has ganado para ti mismo. Si la gente opta por practicar la verdad, aunque haya perdido sus intereses, va a recibir la salvación de Dios y la vida eterna. Son los más inteligentes. Si la gente se beneficia a costa de la verdad, lo que pierde es la vida y la salvación de Dios. Ellos son los más estúpidos. Amén. Amén. Para resolver lo de la mentira, primero debemos renunciar a nuestros intereses. Hacer eso es clave. Sí. Su palabra me recordó que solo el honesto puede salvarse y entrar en el reino de los cielos. Los astutos son revelados y descartados por Dios. ¿Qué senda elige alguien y qué tipo de persona es impacta directamente en su destino final? Ajá. Pero yo estaba muy ciega. En vez de amar la verdad, solo me enfoqué en mantener mi imagen, hasta el punto de mentir repetidamente y fingir siempre. Después, no tenía el valor de sincerarme y seguía sin abordar las mentiras más fundamentales. No había cambiado nada a mi carácter. Si seguía así, ¿cómo podría salvarme Dios? Cierto. Vi que la reputación y el beneficio personal no tienen valor. Quizás ganes la admiración y el apoyo de los demás, pero disgustar a Dios con mentiras y perder la ocasión de salvarte no vale la pena. Sí. Abordar las mentiras y ser honesto como Dios exige es muy importante. Así es. Buscando convertirme en una persona honesta, leí estas palabras de Dios. Debes buscar la verdad para resolver cualquier problema que surja y nunca simules ni des una imagen falsa. Todos tus defectos, tus carencias, también tus fallos y actitudes corruptas, ábrete y habla sobre ellos. No te los guardes dentro. Aprender a abrirse es el primer paso para entrar en la vida y el obstáculo más difícil de superar. Una vez que lo has superado, es fácil entrar en la verdad. ¿Qué significa dar este paso? Significa que abres tu corazón y muestras todo lo que tienes. Muestras lo bueno o lo malo, lo positivo o lo negativo. Que te descubres ante los demás y ante Dios. Que no le ocultas nada a Dios ni disimulas ni disfrazas nada. Estás libre de mentiras y trampas. Y que también eres sincero y honesto con otras personas. Así es como vives en la luz. Dios te escrutará y los demás verán que actúas con principios y transparencia. No necesitas ningún método para proteger tu reputación, imagen y estatus. Ni necesitas encubrir o disfrazar tus errores. No es necesario que hagas estos esfuerzos inútiles. Si dejas ir estas cosas, estarás muy relajado. Vivirás sin grilletes ni dolor y vivirás eternamente en la luz. Amén. De estas palabras aprendí que para ser una persona que habla con la verdad, cuando algo involucra mi orgullo o intereses, primero devorar y aceptar el escrutinio de Dios. No importa qué fallos o defectos tenga o qué corrupción exhiba, no puedo ocultarlo. Solo mostrando mi verdadero yo y buscando la verdad, puedo resolver este problema de mentir. Sí. Cualquiera, sea la corrupción que exhiba y los defectos que tenga, Dios los ve perfectamente claro, así que no puedo encubrirlos con mentiras. Aunque otras personas no me conozcan bien al principio, con el tiempo, todos me verán claramente. Sí. Y aunque yo era responsable del trabajo de riego, era nueva en ese deber y aún tenía muchos defectos. Si no era capaz de captar bien las nociones o problemas de un nuevo fiel o no enseñaba claramente alguna verdad, pedir ayuda a un líder era una estrategia normal, no debía avergonzarme. Así es. Sí, exhibir corrupción y tener defectos no es humillante. pedir ayuda es ser serio y responsable en el trabajo. Es verdad. Fingir para quedar bien mientras engañas a los demás es la verdadera vergüenza. No hay dignidad en ello. Sí. Debía enfrentar abiertamente mis defectos y decir la verdad, practicar la verdad y ser honesta. Ese es el camino correcto a seguir. Así es. Mi corazón se iluminó cuando pensé en eso. Oré y me arrepentí ante Dios. Dejaría de hablar y actuar por mi reputación e intereses y practicaría según las palabras de Dios. Amén. Gracias a Dios. Después, vi a la hermana Chen Lin y le conté sobre mis problemas con las mentiras. Me sentí muy relajada y libre. Yo sabía que era muy consciente de mi imagen y me importaba lo que la gente pensara de mí. Cuando surgía algo, tendía a proteger mi reputación e intereses y no podía evitar mentir. Seguí orando a Dios, pidiéndole que velara por mí para que notara cuando estuviera a punto de mentir, para cambiar rápidamente y así convertirme en una persona honesta. Gracias a Dios. Una vez, en una reunión con un líder, nos pidió a todos nuestra opinión sobre el tema de un nuevo fiel. Me sentía sumamente nerviosa porque había un líder presente. sabía más de la verdad y los principios que yo. Quedaría claro en un instante si yo podía identificar el problema y si había alguna anomalía, si no descubría el meollo del asunto o no lo resolvía. ¿Qué pensaría el líder de mí? Mientras más lo pensaba, más tensa estaba y no podía pensarlo bien. Pero entonces recordé unas palabras no necesitas ningún método para proteger tu reputación, imagen y estatus, ni necesitas encubrir o disfrazar tus errores. No es necesario que hagas estos esfuerzos inútiles. Si dejas ir estas cosas, estarás muy relajado. Vivirás sin grilletes ni dolor y vivirás eternamente en la luz. Amén. Pensé, eso es verdad. Debo ser una persona honesta y decir la verdad. Si puedo ver o no ver el problema o si me equivoco, debo ser franca de todos modos. No encubrir, simular o fingir ni pensar en la opinión del líder. Lo importante es practicar la verdad y ser una persona honesta ante Dios. Sí. Estos pensamientos me permitieron calmarme. Entonces, fui capaz de compartir mi opinión. Tras escuchar, el líder habló de las cosas que habíamos pasado por alto. Aprendí mucho de este tipo de diálogo. Durante el riego después de eso, cuando me topaba con problemas que no entendía, le consultaba al líder que me ayuda basado en mis deficiencias. Aprendí mucho más de esto. Gracias a Dios. Sí. Con esta experiencia, percibí lo maravilloso que es decir la verdad como Dios exige. Es muy relajante y liberador. Ya no vivo con el malestar y el dolor de las mentiras. Estoy muy agradecida con Dios de no haber sido puesta en evidencia en estas situaciones o juzgada y revelada por las palabras de Dios. No habría logrado comprender y transformarme. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hablar con ustedes ha sido esclarecedor y ahora sé cómo dejar de mentir. Gracias a Dios. 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 Gracias por ver el video.